Muy buenas tardes, siendo las 17 horas, vamos a dar inicio al webinar correspondiente al día de hoy, 15 de septiembre de 2020. Lo primero es los temas a tratar el día de hoy, visión macroeconómica nacional, impacto de los mercados globales y en el mercado local por coronavirus, cartera recomendada Renta4, que explica su rendimiento en agosto, perspectivas para algunas acciones particulares, cap, vapores, paráuco, bancos, impacto, el último hecho esencial anunciado por Colbún, la TAM juez rechaza financiamiento tramo C, expectativas último tercio 2020, oportunidad de inversión, punto de vista fundamental, conclusiones y preguntas. Este es el temario que se les hizo llegar a ustedes, sin embargo, hemos agregado algunas noticias de último momento que también son interesantes comentar, una venta de activos en Colbún, también Falabella y finalmente el día de hoy Ripley. Entonces, vamos a tratar de enriquecer este webinar de hoy día con noticias más de ámbito nacional que acaban de ser publicadas. Primero que todo, en el contexto internacional, y lo vemos muy rápido, vemos en Estados Unidos principalmente cómo el Nasdaq lleva una rentabilidad de 29,14% year to date, sorprendente, las empresas tecnológicas realmente han sido un boom. Días atrás algunos clientes preguntaban si esto efectivamente podía tener algún freno, vemos que la sociedad del conocimiento está imperando en el mundo y esto se materializa a través del Nasdaq y es donde está la empresa tecnológica y los únicos inconvenientes o días que han surgido ajustes es precisamente es precisamente cuando cuando vemos que cuando vemos que por ejemplo el presidente Donald Trump habla de poner aranceles o dificultar por ejemplo, o obligar la venta de TikTok en Estados Unidos estas intervenciones en los mercados que no se dejan operar de forma libre es lo que hace que se produzca algún tipo de ajuste, pero nuevamente después retoma. Nuestro IPS ahí destacado lamentablemente con una caída de un 20,56% hasta el día de ayer vemos que en los años 2018 fue menos 8,25 el 2019 menos 8,53 y este año rentabilidad a la fecha menos 20,56% bueno, este cuadro también lo pueden ver y se lo dejo el tipo de cambio por ejemplo, cuando vemos monedas latinoamericanas todavía, o sea, un precio de cierre ayer de 764 pesos que explica esta apreciación que ha registrado la moneda chilena precisamente lo que vemos en la primera columna que es los commodities cuando vemos el el cobre sobrepasando los 3 dólares la libra y esto entonces en la medida que se está, digamos reportando PMI manufacturero de servicios en China crecimiento de producción industrial también por sobre lo esperado entonces la recuperación de China está haciendo que el cobre principalmente esté al alza y esto empuja el tipo de cambio a la baja sumado también recordemos el retiro del 10% entonces las AFP tuvieron que salir a liquidar activo en el exterior y esto presiona el tipo de cambio a la baja aquí vemos las rentabilidades de los distintos sectores en agosto entonces vemos como el elipsa que es la primera columna en rojo registró durante agosto un ajuste o una caída un 6,2% esto a pesar que de agosto ya se materializó la la caída el retiro perdón del 10% de los fondos de AFP que posiblemente algo mejor algunos inversionistas lo vieron como una noticia negativa pero que tenemos que destacar que va a tener un impacto positivo en el crecimiento de la economía en Chile si bien antes del retiro del 10% de la AFP esperábamos una caída del 7% para el PIB de Chile en el año 2020 después del retiro del PIB esperamos por lo menos en recta 4 una caída de 3 a 4% levemente superior a la estimación que hace el banco central que es alrededor de medio punto más o sea medio punto menos de crecimiento aquí vemos por ejemplo las telecomunicaciones negativo en fin los distintos índices durante agosto que vemos por ejemplo industrial aquí positivo materiales que son principalmente CAP industriales es LAN que luego de los ajustes que ha registrado durante el año durante agosto tuvo un comportamiento positivo y esto hace que el índice industrial donde el mayor representante es la TAM haya tenido un comportamiento positivo todos los demás sectores vemos que tuvieron durante agosto ajustes significativos como va acumulado a la fecha aquí vemos el industrial precisamente lo que hablábamos recién de la TAM y esto es acumulado a la fecha porque recordemos que el día 26 de mayo fue cuando la TAM se acogió al proceso de se acogió al capítulo 11 en Estados Unidos y fue digamos la caída más sustancial en su precio también vemos que el elipsa acumula una caída a la fecha de un 20,5% es un rendimiento bastante magro el que está presentando nuestro principal indicador también vemos por ejemplo que nos sorprende que el acumulado a la fecha en real estate 29,3% pero esto también es producto de la pandemia porque los malls han estado cerrados precisamente por los confinamientos por coronavirus y por lo tanto si bien habían caído después tuvieron algún tipo de repunte cuando empezaron a reportar los resultados se vio lo duro y el impacto de los resultados del segundo trimestre principalmente pero que tanto en renta 4 como en los demás departamentos de estudios se piensa que puede haber una recuperación precisamente por los desconfinamientos y es aquí cuando se empieza entonces a producir los puntos de inflexión entre que las acciones están excesivamente castigadas pero en los procesos de desconfinamiento más el retiro de los fondos de FP que pega positivamente en agosto y debería también pegar positivamente en septiembre para las personas que tenían más de un millón de pesos porque retiran en dos cuotas empieza entonces a tener impacto también en septiembre también ya lo hemos visto como en consumo la gente ha ido a comprar algún tipo de bienes en forma física ya no por e-commerce y esto hace que veamos que posiblemente estemos evidenciando uno de los peores registros acumulados anuales aquí es un poco más de detalle en cuanto a a cada uno de los sectores cuáles las acciones que lo constituyen no me voy a tener mucho pero les dejo esta información porque es es importante para ver por ejemplo en consumo discreto como hay un 24% joy que se acogió claro al proceso de quiebre en Chile que 73% Nueva Polar cayendo un 35% ITES lo malo de estos indicadores de Sampillo lo he dicho en reiteradas oportunidades que combinan por ejemplo empresas del sector inmobiliario con empresas del retail por ejemplo tenemos Falabella Ripley y aquí no está Sencosud pero bueno yo no hago los índices pero sí me parece que no están confeccionados tal como deberían ser hechos por Sampillo aquí el sector financiero también ha evidenciado un ajuste bastante significativo precisamente también producto del estallido social el 18 de octubre en 2019 se empezó a ver una desaceleración en las colocaciones también este año un aumento de provisiones y esto está haciendo que se vean impactados sin embargo después vamos a ver algunos precios objetivos y si hay oportunidad también de entrar ya en los bancos que con los créditos COVID también deberían verse beneficiados porque también hay una masa de colocaciones que debería impactarlos positivamente después otra empresa del sector energético aquí en índice por copa y clipe gas healthcare solamente clínica las condes tecnología de información sonda en fin en real estate aquí lo que yo les comentaba recién molplazas en consult parauco con esta caída acumulada muy fuerte pero que por otra como contraparte está dando un potencial de inversión en acciones que han sido muy castigadas y que en la medida que se vayan produciendo los desconfinamientos van a tener la vuelta de los clientes entonces a visitar estos espacios físicos y también con los arriendos a los locatarios también aquí índice industrial donde decíamos land con una calle 82% cerrando el día viernes de 1299 en fin materiales estables se fijan que en este consumo de estables es donde está Sencosud en vez de estar en retail en fin y con todo nosotros hasta meses anteriores habíamos tenido una una proyección de IPSA a fin de año en enero pensamos en 5300 en agosto pensamos en 4500 puntos y ahora con un rango bajo y un rango un piso y un techo creemos que hoy día la estimación pudiera ser los 4275 puntos que implicarían un upside de 15,1% de aquí a fin de año es un upside significativo sin embargo creemos que precisamente los procesos de confinamiento van a hacer que la empresa de retail la empresa de inmobiliaria u otra comiencen entonces a reportar mejores resultados y si uno calcula que en diciembre 2019 el IPSA cerró en niveles de 4670 puntos prácticamente y cerramos este año en 4275 tendríamos curiosamente una caída similar a la que tuvimos la del IPSA durante el 2018 2019 una caída alrededor de 8,8 8,5% aproximadamente es decir pensamos que este año va a tener un desempeño del IPSA también va a cerrar negativo pero esperamos que con una caída alrededor de un 8% pero que representa de todas maneras un upside de 15,1% respecto del nivel del día viernes aquí un poco los gráficos los vamos a pasar relativamente rápido porque hay harta información para conversar entonces prefiero pasar rápido pero aquí se ve en forma gráfica el desempeño del retail a la fecha bastante negativo pero con empresas por ejemplo como Farabella que es el líder del retail con caída de 25% que no deberían digamos tener ese comportamiento empresas como Socovesa que están aquí en este índice que deberían verse beneficiadas a lo mejor de la reapertura también desconfinamiento y reactivación y toma de nuevo de obras en el sector construcción lo mismo inmobiliaria manqueue después en el sector financiero también los bancos sumamente castigados más allá que Itabucorp es justo un 45% de rentabilidad negativa en Itabucorp a pesar que hay en alguna materia respecto del goodwill de cómo se valoriza el goodwill que es el mayor valor cuando se produjo la fusión con Corbanca de todas maneras estimamos que el 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 roe de los activos tangibles el rote que se llama de todas maneras está alrededor de un 4% y eso es que es una comparación que la beneficia respecto del roe al cual valorizamos el resto de los bancos que es return over equity retorno sobre patrimonio por lo tanto nos quedamos con con los tres bancos grandes principalmente que son Santander BCI y Banco de Chile en cuanto a la rentabilidad industrial la caída de la TAM ya vamos a conversar un poco más largo de la TAM en vapores estamos en pleno proceso de aumento de capital y también lo vamos a conversar más más extenso posterior Salfacorp que también pensamos que después de la cuenta pública y lo pusimos en nuestras carteras recomendadas si hay un mayor énfasis y 4.500 millones de dólares adicionales como lo anunció el presidente en la cuenta pública para el gasto 2020-2022 este mayor gasto más allá de lo que ya estaba presupuestado debería impactar positivamente ¿por qué? porque aquí tienen que haber obras de ingeniería de construcción que pueden ser hospitales puentes caminos que Salfacorp tiene mayoritariamente es ingeniería de construcción por sobre lo que es inmobiliario lo mismo que Vesalco después en materiales maciza no la seguimos creemos que no tiene ningún potencial de recuperación no la vemos en CAP que es nuestra acción favorita y en la cual nos ha permitido tener un muy buen rendimiento en las carteras recomendadas en agosto y lo que va de septiembre en SQM no no la tenemos dentro de nuestras carteras pero pero fue pero ha evidenciado un buen rendimiento a pesar que no ha sido el litio el que está empujando estos resultados porque con precios del petróleo excesivamente bajo el costo oportunidad de desarrollar vehículos eléctricos y también los subsidios en China se suspendieron cuando el precio del petróleo digamos estuvo incluso en valores negativos China suspendió los subsidios para la construcción de vehículos eléctricos por lo tanto el litio no está siendo lo que impulsa los resultados de SQM que era el gran commodity que pensamos que iba a tener un impacto significativo en el corto plazo no vemos un impulso precisamente por la caída del precio del petróleo y entonces hay un trade-off hay un intercambio entre lo que es precio del petróleo y precio del litio el precio del litio es para generar baterías para vehículos y mientras el petróleo y la benzina estén a precios tan bajos los motores de combustión siguen siendo competitivos y retrasan los proyectos de vehículos eléctricos aquí tenemos telecomunicaciones el índice de telecomunicaciones que está en Tel y Almendral Almendral es la sociedad de inversiones cuyo principal activo es en Tel energía aquí tenemos COPEC es prácticamente la empresa que representa el sector de energía después Health Care que es clínica Las Condes el índice igual a su acción en tecnología información tenemos sonda como único representante después en Real Estate la que estábamos conversando anteriormente donde nosotros tenemos nuestra recomendación sobre Paráuco principalmente porque creemos que ha sido la empresa que está dentro de las tres excesivamente castigada y con el proceso de confinamiento entonces tiene un mayor potencial de crecimiento y recuperación en sus precios el consumo estáples que tenemos aquí desde Watts hasta Sencosud son las que están presentando rentabilidad positiva como contraparte CCU que lo tenemos en nuestras carteras recomendadas y Andina porque en tiempo de coronavirus las consideramos empresas más defensivas porque el consumo de bebida y jugos por lo menos lo que era en Estados Unidos se mantenía bastante fuerte aquí en Chile y en Latinoamérica sabemos por ejemplo que Andina ha tenido operación en Argentina y en Brasil tanto los confinamientos como las monedas han impactado negativamente pero creemos que también asociado un proceso de confinamiento y el consumo de cervezas si bien hay un escenario mucho más competitivo en lo que es cervezas para CCU también nos parece que hay un potencial importante de desarrollo en utilities aquí tenemos aguas negativo y yam que es la sociedad de inversiones donde aguas es el principal activo a pesar de la caída que tienen no vemos una vuelta porque luego que pase el proceso de confinamiento viene el plebiscito y uno de los temas que va a ser el centro de discusión va a ser precisamente los derechos de agua más allá que el derecho de propiedad se respete el derecho al agua va a ser un derecho que va a estar en discusión porque hay un choque de derechos entre lo que pudiera uno constituir entre un derecho a la vía y un derecho a propiedad entonces va a ser algo que va a seguir cuestionado por lo tanto no volveríamos a invertir en esa hay acciones como ASGENER Colbun que si están presentando algunas oportunidades en sus precios en el AMLO tuvimos en algún momento nosotros fue una acción muy defensiva que se comportó bien dentro de las carteras pero también los confinamientos hacen que se cierren las industrias y si hay industrias paralizadas más allá que el consumo habitacional puede aumentar con industrias detenidas el consumo de energía baja drásticamente y por lo tanto en el en el AMLO en el América que tiene participación en Chile Argentina y Brasil sus resultados son negativos pero veremos cómo se van comportando a futuro y ASGENER que es una empresa que también nos parece que está bastante castigada pero que dice que Alto Maipo tiene ya un grado de avance el 90% donde todos están todos los permisos ambientales aprobados pero puede a lo mejor haber algún ruido y creemos que por eso los inversionistas no 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 la compran aquí esto es lo que nos permitió el tener un muy buen rendimiento en agosto este ranking lo hace el Mercurio Inversiones tal como dice a pie de página entonces Mercurio Inversiones hace un ranking de las carteras recomendadas y durante agosto tuvimos un muy buen desempeño y está textual pegado a estos tres cuatro párrafos partiendo desde el título y nos permitió entonces que los portafolios de renta 4 registraron el mejor rendimiento gracias a sus apuestas en CAP Vapores y Latam Airlines el portafolio de cinco títulos que en realidad son seis super ellipsa en 5,6 puntos porcentuales recordemos que elipsa cayó más de un 6% en agosto nosotros tuvimos aquí en primer lugar con la cartera de cinco acciones y una rentabilidad menos 0,7 es importante destacar que he visto algunos comentarios de personas que dicen mira invertí en la cartera de renta 4 y aún así perdí perdí parte de mi inversión cuando elipsa cae más de un 6% caer un 0,7 es un éxito y eso es lo que nosotros queremos también destacar y queremos mostrar que de repente hay momentos en que hay que claro seguir esperando pero por lo menos caer un 0,7 en el momento en que elipsa se derrumba más de un 6% es positivo clave en este desempeño fue el alza de 21,1% en CAP el incremento 7,4% en vapores y apreciación de 0,8% en LATAM EARLIN o sea a este nivel de precio LATAM EARLIN en vez de golpearnos como nos golpeó a principio de año cuando se acogió el capítulo 11 en este momento ya se está volviendo una acción defensiva porque mientras las otras caen ella está presentando rentabilidad positiva o por lo menos está mostrando un comportamiento plano hasta que se solucione el problema de financiamiento a través del DIP en Estados Unidos en segundo lugar nuevamente una cartera de renta 4 que superó el IBSA en 4,9 puntos tras descender 1,3 es decir tuvimos rentabilidad negativa pero tuvimos mucho mejor desempeño que el IBSA que es nuestro benchmark esto se dio gracias a los incrementos de 7,1% en Viña Conchitoro y 3,1% en Besalco aquí les muestro el ranking completo del Mercurio Inversiones en que pudimos por lo menos este mes de agosto tener un muy buen comportamiento en nuestras carteras que en realidad es la cartera moderada y la moderada ampliada ese es el nombre que nosotros damos a nuestro para nuestro cliente y vemos que el IBSA entonces rentó menos 6,2% durante este mes el promedio de las carteras fue menos 5,7 estamos recuperando terreno y también hay alguna diferencia por ejemplo en el year to date respecto de lo que muestra el Mercurio Inversiones con lo que nosotros mostramos y lo quiero aclarar de inmediato cuando nosotros por ejemplo hacemos dijimos por ejemplo el día el día 9 de agosto cuando hicimos la valorización de la TAM Mercurio la puso en la cartera un día o dos días después y dos días de rezago en una cartera que en ese momento estaba en 930 pesos es una diferencia en rentabilidad demasiado demasiado grande a lo mejor en una empresa que se está recuperando paulatinamente el impacto no es tan fuerte pero en ese momento y en esas acciones sí por lo tanto nosotros vamos a mandar ahora todas las carteras actualizadas al último día del cierre de cada mes por lo tanto nuestra cartera moderada al día 14 de septiembre mientras el IBSA está rentando menos 20 nosotros estamos rentando menos 8,5 efectivamente una persona que entró el 31 de diciembre del año pasado tiene una rentabilidad negativa pero esto todo dentro de un contexto en que estamos cayendo menos de la mitad del IBSA y nos estamos recuperando fuertemente de esta caída de 47 puntos que fue lo que nos impactó haber estado en la TAM y en el proceso de confinamiento que hubo acciones que fueron menos defensivas pero si ustedes ven la recuperación que hemos llevado desde marzo a la fecha tenemos alrededor de 40 puntos de recuperación ¿cuáles son nuestras carteras recomendadas en la cartera moderada? Andina B precio objetivo 2.500 CAP 9.100 que ha tenido un excelente rentabilidad 40% la TAM que cuando la pusimos nosotros el día de la cartera estaba en 930 pesos y nos jugamos con un ejercicio de valorización que ya lo hemos explicado en oportunidades anteriores que teníamos un tramo de financiamiento un tramo de quita o descuento y un tramo también de capitalización pero todo eso ha ido cambiando pero sostenemos nuestro precio objetivo de 2.200 pesos a diciembre de 2021 estos precios objetivos son a 12 meses el de la TAM es a diciembre de 2021 Parque Arauco 1.600 pesos con un upside esperado 39% entonces esta cartera en 12 meses nosotros esperamos que rente alrededor de un 38% ya vimos que para el IPSA estamos esperando una recuperación de aquí a fin de año un 15% en esta parte de cada vez que yo hago los reportes de cartera muestro esto que es muy importante por ejemplo la cartera moderada la última semana su rentabilidad fue negativa efectivamente y quiero que comprendan que cuando el IPSA cae casi un 4% en una semana caer un 1 es caer la cuarta parte están mostrando que esta cartera está teniendo un buen rendimiento ya lo vimos en agosto y entonces los cambios son son máximos de una acción y en septiembre nosotros aquí sobreponderamos recuerden que el mes pasado teníamos todas las carteras con una ponderación de 16,67% en cambio ahora tenemos CAP con 25% y las demás con 15% entonces no es una cartera en que uno dividía la 6 de acción los 100 divididos por 6 sino que estamos cargados precisamente en CAP por las buenas expectativas que vemos sobre esa acción por varios factores que hemos explicado anterior y que vamos a explicar nuevamente por lo tanto en el mes actual también esto es en septiembre ya llevamos una rentabilidad de 2,72% versus el IPSA que está negativo menos 1,52% y en el año efectivamente estamos negativos pero bastante mejor que el rendimiento del IPSA en la moderada ampliada a pesar que tiene más acciones y debería ser más defensiva también su recuperación ha sido un poco más lenta pero de todas maneras ya estamos sobrepasando el IPSA y cayendo casi un 12% versus un IPSA menos 20 y cuál es la diferencia en esta cartera que tenemos dos acciones principalmente del sector construcción que son Besalco y Salfacor que están mostrando rendimientos negativos desde el día que la recomendamos menos 4,4 menos 1,5 pero que estimamos que en la medida que se vayan materializando las licitaciones o que el gobierno efectivamente vaya vaya materializando los impulsos que tiene que que tiene que llevar a cabo y rápido en cuanto a licitaciones de de caminos hospitales puertos en fin tienen que estas empresas que son que son como digo como como lo he expuesto en forma anterior Salfacor tiene casi un 75% que es ingeniería y construcción y solo un 25% sector inmobiliario Vesalco tiene un 50% ingeniería y construcción y un 50% inmobiliario por lo tanto son las dos empresas que se van a ver muy favorecidas en caso que haya una aceleración en los proyectos de ingeniería y construcción por su parte CAP tenemos un precio objetivo 9100 con un upside todavía un 20% nos ha ido muy bien ha sido la que nos está empujando y las acciones para la TAM mantenemos el precio objetivo 2200 en fin vapores 31 pesos estamos en medio del aumento de capital vemos muy buenas perspectivas y ya vamos a hablar de ella y esta ven usted un poco está un poco más ligada a el Ipsa precisamente al tener más acciones está un poco más correlacionada con el Ipsa y por eso también cae pero ha caído menos que el Ipsa en la última semana y durante el mes también llega una rentabilidad positiva de 013 versus el Ipsa menos 152 cuáles son las acciones más recomendadas este ranking también lo hace Mercurio Inversiones interesante ir viendo tienen Banco Santander en primer lugar CAP Andina B CMPC Conchitoro Chile SL entonces aquí vemos que hay varias de las acciones también de nuestras carteras estas son yo lo pongo porque es importante que nuestros clientes también sepan qué es lo que está recomendando el mercado cuál es el consenso de los departamentos de estudio más allá de lo que recomendamos en Renta4 entonces para que vean las coincidencias y las diferencias también aquí vamos a comenzar ya a hablar de empresas en forma puntual cuando nosotros hicimos la estimación tomamos estos dos cuadros del lado derecho teníamos un precio spot el día 11 de agosto para el precio del hierro de 119,4 dólares la tonelada métrica y hacíamos una estimación conservadora decíamos en septiembre vamos a caer un 4,75 el precio y para 2021 un crecimiento de un 1% en el precio promedio mensual con esto llegamos aquí el tercer trimestre íbamos a tener un precio estimado en julio agosto septiembre de 111,5 dólares por tonelada métrica y a diciembre entonces el cuarto trimestre 101,2 cerrando en 96,3 y después retomando entonces una senda alcista que es lo que hemos visto durante el periodo comprendido entre el 11 de agosto y el día de ayer 14 de septiembre ayer 14 de septiembre el hierro cerró en 129,2 hoy día estaba en 127 casi 128 por lo tanto el primer y segundo trimestre se mantienen idénticos pero en el tercer trimestre ya vemos que estos mejores precios registrados durante lo que va de agosto desde el 11 en adelante y lo que va de septiembre han hecho que el precio promedio entonces no esté subiendo de 111 a 117 y a pesar que estimamos una caída y un ajuste hacia el resto del año que podría venir por qué causa primero que es lo que está impulsando que el precio del hierro esté en estos niveles casi de 130 dólares la tonelada el rápido o ya la recuperación del crecimiento en China principalmente y por otra parte que en Brasil el principal productor de hierro del mundo que es Vale do Río 12 todavía no ha normalizado su producción por lo tanto tenemos un escenario de alta demanda y con algunos productores como Vale todavía sin una producción normal además en el caso de CAP recordemos que el año 2019 excepto la última quincena 2019 pero casi todo el año sin el puerto Huacolda 2 en Huasco por lo tanto el puerto Huacolda 2 despacha alrededor del 50 al 60% del mineral de hierro CAP y ese puerto estuvo no operativo durante casi todo el año 2019 y al estar operativo 100% durante este año 2020 es que nosotros estimamos que los resultados a nivel de resultado operacional y EBITDA también de utilidad van a ser muy muy buenos durante este 2020 y en caso que no nos surja ningún tipo de accidente el 2021 también deberían tener muy muy buenos resultados CAP por lo tanto ya vemos que hay una mejora en los precios del hierro en el último mes pero no hemos modificado nuestro precio objetivo porque no podemos también estar haciendo un informe prácticamente todos los días mantenemos por ahora nuestro precio objetivo siempre puede surgir algún inconveniente que haga que también o bien que se normalice de alguna u otra manera la producción en Brasil otros productores grandes son como país digamos a nivel país de Australia entonces ellos también con estos niveles de precio empiezan también operadores de más alto costo a abrir las minas entonces en la medida que los precios empiezan a alcanzar ciertos niveles minas que son ineficientes que estaban cerradas se empiezan a reabrir entonces también esto tiene un techo pero por ahora estamos aprovechando entonces el impulso del crecimiento de la economía en China con todo este es el cuadro que siempre les he mostrado tenemos nosotros EBITDA el EBITDA 2019 EBITDA 2020 esperado y 2021 esperado lo mismo lo mismo que las utilidades para 2020 2021 y finalmente entonces asumiendo que el 70% de esa utilidad se capitaliza el 30% se reparte como viviendo también hay una modificación en lo que son los patrimonios 2020 2021 y tenemos nuestro precio estimado diciembre 2020 a diciembre 2021 y por lo tanto este precio cuando lo calculamos en agosto es un precio objetivo agosto 2021 de 9100 pesos por acción que por ahora lo mantenemos hasta por lo menos yo creo que hasta el reporte de lo que va a ser el tercer trimestre de o que cambie algún tipo de variable o el hierro efectivamente se dispare o que China siga creciendo recuperándose a tasas importantes también esta apuesta nosotros la 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 iniciamos cuando el Fondo Monetario Internacional el FMI estimó que China crecería un 1,2% en 2020 y un 9,2% en 2021 entonces si tenemos China creciendo un 9,2% el próximo año vamos a tener nuevamente un precio del cobre al alza en forma significativa un precio del hierro también sosteniendo precios que no veíamos desde hace mucho tiempo y sería una muy buena noticia para Chile y sería un nuevo ciclo favorable para los países exportadores de commodities es decir principalmente es Latinoamérica en vapores el aumento de capital acuérdense que aumentaron las acciones en 14.523 millones de acciones el periodo entonces es hasta el 25 de septiembre pero nosotros en Renta 4 lo hacemos hasta el día antes para no tener ningún problema de atraso acuérdense que hicimos un informe respecto de esto y el valor de suscripción es 0.0241 dólares por acción pero tengan presente que hasta el día 24 de septiembre por favor suscriban lo antes posible este es el precio es un precio que está fijado en dólares al valor del tipo de cambio del dólar observado el día que se ejecuta precisamente o se perfecciona la compra aquí aquí está nosotros esto fue lo que mandamos en el prospecto entonces para cliente de renta 4 el 24 de septiembre las 12 horas es nuestra fecha límite para suscribir estas acciones y la prorata es un 39,5% aproximadamente aquí estaba la valorización de vapores que habíamos hecho anteriormente pero la vuelvo a repetir porque hay gente que está viendo este webinar por primera vez también valorizado por múltiplo con un valor empresa de 10 veces una precio utilidad de 14 y una relación bolsa libro de una vez es que obtenemos estos precios le subamos los activos por impuesto diferido que son 3,9 pesos más y llegamos a un valor justo hoy este no es un precio objetivo a 12 meses pero eso es un precio objetivo un cálculo de valor valor justo hoy de 36,6 pesos pero esos 36,6 pesos y tal como lo hace el mercado con algunas otras sociedades de inversión nosotros le aplicamos un castigo en este caso de un 15% no un 25% ¿por qué? porque el único activo que tiene Vapores es Hapagloid no es una sociedad de inversiones por ejemplo como Quiñenco que Quiñenco tiene Banco de Chile tiene cerveza tiene Lucchetti tiene CCU a su vez tiene San Pedro no es una sociedad de inversiones de esas características es una empresa naviera que solamente tiene un activo y ese activo es Hapagloid por lo tanto creemos que el descuento incluso no debería existir pero le aplicamos un descuento de 15% y llegamos a un precio entonces de 31 pesos el upside por lo menos alrededor de un 46% y nos parece una muy buena idea suscribir ya vieron ustedes que los resultados de Hapagloid están siendo muy satisfactorios y en esta oportunidad estoy poniendo esta lámina que es sumamente interesante y muestra cómo era el mercado naviero el año 2013 y cómo es a junio de 2020 el año 2013 Hapagloid tenía 0,7 millones de teos de capacidad y al final al final digamos de este cuadro veíamos cómo UASC United Arabian Shipping Company tenía 0,3 millones de teos y compañía sudamericana de vapores 0,3 millones de teos y eran todas empresas independientes hoy día en junio del año 2020 se produjo ya la fusión primeramente entre Hapagloid y vapores y posteriormente cuando se incorporó United Arabian Shipping Company UASC y se alcanza entonces a 1,7 millones de teos y vemos que es el quinto operador a nivel global esto le permite tener entonces economía de escala y permite entonces ser un actor relevante y vemos que por ejemplo un 64% del market share lo tienen los 5 operadores más grandes en el sector naviero entonces esta era la posición que tenía vapores y por eso entonces estuvo muy deteriorado después ha hecho un aumento de capital hasta que finalmente hoy día cuando ustedes compran vapores están comprando un 30% de esta empresa recuerden que vapores vapores tiene un 30% de participación en Hapagloid y por eso mismo es que está haciendo el aumento de capital por 350 millones de dólares porque aumentó su participación de mercado su participación en Hapagloid la aumentó de un 27 a un 30% y eso le costó alrededor de 330 millones de dólares y el aumento de capital lo hace por 350 ¿por qué? porque queda con 20 millones de dólares también de capital de trabajo y este año 2020 ha tenido Hapagloid un muy buen desempeño en época de pandemia y aún así también le ha impactado positivamente la caída del precio de petróleo y tiene muy buenos resultados pero cuando uno compra entonces acciones de vapores está comprando una participación en esta nueva sociedad Hapagloid Vapores USC después quiero ir a Paráuco que aquí tenemos el EBITDA proyectado 2020 2021 2020 vean ustedes una caída significativa de lo que respecto de lo que son los últimos 12 meses y lo que es 2019 150 mil millones de pesos fue a diciembre 2019 lo hacemos caer a 71 menos de menos de la mitad de lo que pudo tener el año pasado asumiendo que vamos a tener un cuarto trimestre con algún desconfinamiento y ya va a poder tener alguna reapertura y 2021 también llegando a nivel de 146.798 que aún así es inferior a 2019 esto también caía significativa la utilidad que cae de 93.394 a 38.500 estos son nuestros supuestos y después en 2021 se recuperaría pero también en niveles inferiores a 2019 con esto nosotros llegamos a precio objetivo diciembre 2020 991 diciembre 2021 1800 plazo de 12 meses que es el ponderado de estos dos precios 1600 pesos por acción y por eso lo estamos recomendando un poco que es parauco porque quise complementar digamos con no mostrar solamente números tiene una superficie rendable de 1.077.000 metros cuadrados de GLA de los cuales un 48% están en Chile un 37.7% en Perú y un 14.3% en Colombia recuerden que cuando se produjo el estallido social en Chile e Mall Plaza y Senco Shop tuvieron abruptas caídas en sus precios sin embargo parauco fue una de las empresas que menos cayó y fue precisamente porque porque un 52% de su superficie rendable está en otros países entonces esto de tener una diversificación geográfica mientras en Colombia pueden haber problemas no los hay en Chile o en Perú y de esa forma entonces o lo hay en Chile no lo hay en Perú o en Colombia esta diversificación geográfica también permite una estabilidad en los flujos si bien a lo mejor el potencial de crecimiento a veces se puede sacrificar también la estabilidad es bienvenida para un inversionista y a nivel de vida eso sí vemos que el aporte de Chile un 57,7 Perú un 27,9 y Colombia después vamos a seguir inmediatamente y vamos a hablar ahora de los resultados de bancos que este es un informe que yo entrego todos los meses y va con rezago no es que yo haga este trabajo tarde o muy desfasado sino que este reporte por ejemplo de los resultados y en formato Excel para poder hacer efectivamente un comparativo se entregan casi con dos meses de rezago respecto del cierre bueno ustedes ven que la fecu de otras empresas también se entregan con rezago y se informan solo en forma trimestral en los bancos tenemos información mensual pero con un rezago de dos meses entonces esta valorización y este informe lo hicimos el día 11 de septiembre estos fueron los precios que tenían en esa oportunidad vemos por ejemplo un margen de interés neto el banco santander el que tiene mejor margen de interés neto que es el margen de intereses sobre el total de colocaciones es el margen de interés neto entonces tiene el mejor margen banco santander después banco de chile bsi en fin qué más el la relación bolsa libro la relación bolsa libro el banco de chile es el que tiene la mayor relación bolsa libro 174 mientras que santander 1,43 esto en qué se fundamenta en que históricamente el banco de chile tiene este el roe que en el caso del itaucorp en este año es negativo también por un reconocimiento de un goodwill porque porque reconocieron ellos este mayor valor que venía de arrastre que viene de arrastre de de cuando se produjo la fusión entre tabú y corbanca y tuvieron que ahora bajo norma IFRS y reconocer una pérdida significativa digamos a nivel contable que no no es flujo pero pero finalmente esto va a significar que no no tenga utilidad y no va a poder repartir viviendo pero a nivel de rote que se llama sobre sobre activo intangible que se le restan los intangibles tiene alrededor de un 4% más o menos el itaú pero por eso es que nos dan alrededor de 2,1 pesos por acción y una rentabilidad negativa mientras que todos los demás tenemos rentabilidades positivas y aquí está un resumen con los precios objetivos entonces Banco Santander comprar con un precio objetivo 35 Banco de Chile comprar precios objetivos 74,5 BCI 28,500 estos precios de todas maneras se han ido ajustando respecto a lo que nosotros teníamos meses atrás ¿por qué? porque yo hago una valorización respecto del retorno sobre patrimonio entonces hago una relación entre el retorno sobre patrimonio y cuál debería ser su relación bolsa libro objetivo y precio utilidad entonces efectivamente por ejemplo en los años en que Banco de Chile ha tenido buena rentabilidad está con un robo del 20% hoy día vemos que está en nivel de 13 pero sigue siendo el banco con mayor rentabilidad del mercado Security finalmente también da a comprar con un precio objetivo 165 y hay que recordar y que también esto lo pusimos en el reporte que el 21 de agosto se informó el resultado del aumento de capital por 415 millones de acciones y fueron colocadas un 80% de esa emisión a 160 pesos y por lo tanto fue exitosa y queda un remanente entonces de 92 millones de acciones que también van a ser colocadas a 160 pesos por acción a quienes fueron como a la primera oferta nosotros tampoco publicitamos mucho este aumento de capital porque la verdad es que el precio del aumento de capital estaba inclusive por sobre el precio de mercado entonces no tenía sentido pero esto lo suscribían principalmente los accionistas mayoritarios como una forma digamos de sostener el crecimiento que ellos ven en su plan estratégico en el caso de Itabucorp nuestro precio objetivo es de sólo 2,1 pesos por acción lo que implica una rentabilidad esperada negativa la recomendación debería ser reducir sin embargo recomendamos mantener ¿por qué estamos recomendando mantener? porque vemos que Corbucorp está con alguna estrechez financiera esto también ha salido en los periódicos los últimos días y recordemos que el día 16 de julio tampoco hace tanto tiempo el ADR el banco se robó con un alza de 32% en 5,29 dólares en la bolsa en Wall Street y esto implica que hay ruidos de cambio de control para que el ADR haya subido en esta magnitud en un día determinado es porque hay algún ruido de cambio de control entonces como analista me hablaría mucho decirle de una persona mira tenemos recomendación reducir liquida esas acciones y que el día de mañana haya eventualmente una venta hacia el control ahora y tabú unibanco y el accionista no nos diga mira cómo no anticipaste que existía esto que hoy día los analistas más jóvenes le llaman un riesgo al alza por lo tanto desde el punto de vista fundamental el banco vale menos de lo que está en el mercado pero existe este potencial cambio de control después también queremos compartir o comentar rápidamente algunas noticias que se han dado en el mercado Colbun me invito a a posibles compradores para vender lo que es Colbun transmisión que tiene 899 kilómetros de línea de transmisión 27 subestaciones en fin nosotros hicimos también este ejercicio calculando con múltiplos de 12 a 16 veces el EBITDA y por lo tanto el patrimonio nos da que el patrimonio de Colbun transmisión podría ser valorizado entre 748 a 1038 millones de dólares dependiendo si es 12 veces o 16 veces el EBITDA lo que se venda a esta línea y hay que tener presente que el patrimonio de Colbun transmisión a diciembre de 2019 era 296 millones de dólares entonces esto generaría una utilidad extraordinaria que el día que se perfeccione esto es un anuncio está en venta pero el día que se perfeccione entonces generaría una utilidad extraordinaria tuvo algún impacto positivo en la acción en un cortísimo plazo pero como contraparte esta Colbun transmisión aporta con un EBITDA de 72,3 millones de dólares en 2019 por lo tanto habría que descontar también el valor presente de los flujos que deja de percibir Colbun la matriz de Colbun una vez que venda esta acción pero indiscutiblemente si se da esta ecuación va a tener una utilidad extraordinaria que es importante aquí también nuestro cuadro de valorización que tenemos entonces un precio objetivo de 165 pesos para Colbun con un upside de 26,8 también es importante comentarlo después comentar esto del LATAM que salió también en las noticias el viernes pasado el juez Garrity nos aprobó la propuesta amarrada entre comillas del tramo A de Octria en conjunto con el tramo C de Cueto Amaro y Catar algunas personas consideraron que era una noticia negativa sin embargo nosotros en recta 4 dijimos que el hecho que el juez no haya aprobado la propuesta amarrada entre comillas no significa que no pueda ahora el grupo Cueto Amaro y Catar ir nuevamente al DIP pero que fue lo que cuestionó el juez cuestionó la convertibilidad en acciones recordemos que dentro de nuestro ejercicio que no no vamos a volver a actualizar hasta que tengamos todas las variables ya sobre la mesa recordemos que hay una parte de acreedores antiguos que son los 10.600 millones de dólares tenemos por otra parte este financiamiento que tiene dos tramos el tramo A por 1.300 millones de dólares y el tramo C que está ofrecido por Cueto Amaro Catar y Eblen por 900 millones de dólares más un adicional de 250 que era capitalizable en teoría y el EBITDA estimado para 2021 esas son las tres variables que nosotros tomamos para llegar a los 2.200 pesos de diciembre de 2021 por ahora entonces esto queda congelado pero nos parece una buena noticia para los accionistas minoritarios ¿qué es lo que viene? puede haber tres opciones la primera es que la actual propuesta el grupo Cueto Amaro Catar determinen que cobren solamente los intereses pero que no sean bonos convertibles en acciones por lo tanto no se diluye lo antiguo accionista va a ser solamente cobro de intereses y lo aprobaría inmediatamente el juez en caso que no se dé la opción 1 el juez podría asignar a Jefferies que está compitiendo por el financiamiento en ambos tramos donde hay que destacar que no hay conversión en acción en el tramo C y acuérdense que la oferta de Jefferies es levemente mejor en términos financieros ellos explicaban que había un ahorro de costos alrededor de 26 millones de dólares en un horizonte de dos años por lo tanto en términos financieros es mejor pero tenía preferencia esta primera propuesta porque la había rechazado porque supuestamente la oferta de Jefferies había llegado a destiempo y una tercera alternativa es que si el juez abre este nuevo periodo de ventana para el financiamiento de la TAM efectivamente aparezca alguna nueva oferta competitiva entonces nos parece que cualquiera de las alternativas que se abren son beneficiosas para la compañía y para todos los accionistas sobre todo minoritarios aquí hicimos un ejercicio que se los voy a explicar rápidamente cuánto tiempo puede operar la TAM sin DIP que fue una pregunta que me hizo algún periodista y quiero aprovechar digamos la respuesta antes que esto sea publicado o va a ser publicado en estos días pero el segundo trimestre una pérdida operacional de 1183 millones pero nosotros restamos 490 millones de dólares que fue el costo de reestructuración que ya asumí ya están asumidos y deberían ser no recurrentes por lo tanto la pérdida trimestral son 693 millones de dólares como encaja y equivalente efectivo tenía 1460 se supone que con esta caja es capaz la empresa de solventar dos trimestres por lo tanto nosotros pensamos que la empresa tendría bajo las condiciones operacionales que hubo en el segundo trimestre que fue el peor trimestre del año entonces podría la empresa perfectamente que esto se siga postergando y tiene capacidad operacional hasta diciembre un poco más son 2,1 trimestre sin embargo hay que recordar que en septiembre la compañía aumentó la frecuencia en destinos domésticos en Chile, Brasil, Perú y Ecuador e inició operación nacional en Colombia además de tener tres rutas internacionales con origen en Santiago y Sao Pablo por lo tanto la TAM debería mostrar mejores números explicados por un mayor tráfico pasajero a partir de septiembre lo que permitiría y hacía resultados mejores reportados al segundo trimestre de 2020 es decir el ejercicio que hicimos en la primera parte de esta hoja está tomando el segundo trimestre como si se fuera a reproducir el tercer y el cuarto pero nosotros vemos ya que a partir de septiembre todas estas rutas se están reanudando en Chile espera volar 11 destinos pasando de 20 a 35 frecuencias diariamente en Brasil pasará de 171 a 143 vuelos diarios domésticos llegando de 44 destinos internos en Perú operará vuelos a 7 destinos domésticos desde Lima y en Ecuador operará 30 frecuencias semanales al interior del país es decir un aumento 50% respecto de agosto es decir todos estos números están mostrando que a pesar de la situación financiera estrecha que está pasando la compañía ya tiene una situación que a partir de septiembre es más holgada y debería entonces con costos operacionales en remuneraciones que están congeladas y muy contenidas por suspensión y rebaja de sueldos pactados con sindicatos también reportes y barriendo de aviones a costos más bajos debería ya empezar a tener resultados mejores que los que los viste anteriormente pero a la espera del DIP entonces para salir de una vez por todas de esta situación de bancarrota en la cual se encuentra después quiero comentar la noticia de Falabella que esto fue el 14 de septiembre Falabella entonces encuentra evaluando la opción de vender sus operaciones en Argentina para algunos analistas también esto le pareció como una buena noticia en línea con lo que hizo por ejemplo Sencosud cuando vendió sus supermercados en Perú o en línea con lo que también está siendo horrible que vamos a comentar a continuación pero desde mi punto de vista no encuentro coherente salir de Argentina en momentos en que la pandemia efectivamente afectado aquí tenemos el desempeño de 2019 Argentina representa un 4,2% de los ingresos un 5,3% de margen bruto es un 1,6% levita cuando Sencosud vendió su operación de supermercado en Perú representaban entre el 0,9% y el 1% levita pero no era un activo estratégico a mí tengo la visión de que Argentina donde posee 10 tiendas por departamento y 9 tiendas de mejor herramienta del hogar al ser Falabella estar asociado al mundo de la moda yo creo que no se toma de buena manera este cambio estratégico recordemos que por ejemplo una modelo de Argentina Valeria Maza es imagen deportada durante las memorias de varios años entonces está asociado a Argentina donde son referentes en el mundo de la moda también donde hay sinergias que se pudieran haber aprovechado en lo que es publicidad yo no comparto esta salida pero en Argentina los datos económicos este año son malos en términos de pandemia son buenos llevan un indicador de muertos por millón de habitantes bastante mejor que lo que tenemos en Chile o Brasil pero no me parece una decisión de salir de Argentina ¿por qué? porque si vemos efectivamente que el aporte de Argentina le viene de 1,6 veamos aquí al final de esta parte el aporte de Brasil es cero entonces y estratégicamente yo creo que Brasil no es un referente de la moda por lo menos para consumidores chilenos donde la mujer por lo menos yo hice un curso con un gerente de marketing después que hice el año 2000 con el gerente de comercialización de Falabella y la imagen de Falabella es la mujer entonces salir de Argentina donde la moda es un referente para las mujeres me parece que no es un cambio estratégico positivo mejor hubiese salido de Brasil donde efectivamente sus activos le reportan cero evita en Argentina también recordar que hacia el año 2015 aportaba un 4,8% de la evita aquí también esta es otra cosa que a mí me llama la atención si uno mira los crecimientos de las ventas en store sales cuando vea una Argentina en tiendas por departamento efectivamente este año este año es de pandemia entonces este año no es un buen referente pero mientras vemos por ejemplo en Perú en tiendas por departamento menos 0,9% en 2019 o en Brasil 10,8% en Argentina tiendas por departamento están creciendo a tasas de 35,8% en 2019 y 22,2% en mejoramiento local entonces estas tasas de crecimiento aunque sean en moneda local venta nominal por local equivalente perdón nos parece que estas tasas de crecimiento que estaba mostrando Argentina no son compatibles con liquidar el activo allá no me parece algo positivo después con fecha día 15 y esta es una primicia entonces el directorio Ripley Corp acordó al inicio un proceso para evaluar la venta de participación minoritaria que posee en la sociedad nuevos desarrollos que es un 22,5% estos nuevos desarrollos es el brazo inmobiliario digamos de Ripley está más asociado también a plaza la compañía dice que no va a evaluar los posibles efectos resultados pero efectivamente si uno piensa que Molplaza es el brazo inmobiliario de Falabella pero donde tiene un 60% si piensa que Senco Shop es filial de Senco Sud donde también toma las decisiones estratégicas Senco Sud aquí vemos que Ripley tiene una participación minoritaria por lo tanto no puede tomar ningún tipo de decisión estratégica no lo vemos participando en la implementación de malls o centros de ese tipo y por lo tanto está concentrando entonces sus activos en negocios más rentables aquí también vemos un poco lo que significa nuevos desarrollos durante junio 2020 tuvo una pérdida de 1.230 millones de pesos que se compara con también como uno ve en el 2019 por eso este 2020 no es un buen referente pero durante 2019 tuvo una utilidad de 91.202 millones de pesos el grupo tiene como política notable valorización de propiedades razonable o justo y nos parece una decisión estrategia positiva en el sentido que en momentos de crisis efectivamente las compañías tratan de concentrar sus activos en negocios más rentables en el caso de falabella no me parece con una visión estratégica haber salido en el caso de 5 sub la comparto plenamente y en el caso de ripley también porque no hace mucho el CEO de ripley explicaba que en lo que corresponde a e-commerce han materializado inversiones en tres meses lo que tenían proyectado hacer en tres años entonces esa mayor inversión hay que financiarla hay estrechez de caja en un momento de ajuste por coronavirus y por lo tanto nos parece una buena decisión a lo mejor echar mano un activo en el que ellos tampoco tienen injerencia en la toma de decisiones eso ha sido todo por hoy voy a ir a la a las preguntas quisiera saber si va a haber dilución con la acción de la TAM en qué proporción y cuándo sería eso precisamente lo que dijimos nosotros el juez Garvity desechó desechó la idea que el tramo C pudieran ser bonos convertibles por lo tanto en este momento queda totalmente anulada judicialmente la posibilidad de que haya dilución es decir dilución cero que es lo que vamos a tener un efecto vamos a tener un efecto en que los evita 2020 2021 una vez que se termine el dip vamos a ver cuál es la tasa de interés que tiene que pagar y esto va a tener efecto solamente en el evita pero no habría un efecto de ilusión ahora qué es lo que puede haber que el juez Garvity también cuestionó si hay un aumento de capital que sea en igualdad de condiciones para todos es decir si eventualmente en un año más o en dos años más hay un aumento de capital precisamente para la empresa salir del dip pagar todos estos intereses y entrar efectivamente ya en una nueva etapa la empresa sin el lastre de esta deuda de esta nueva deuda del capítulo 11 efectivamente pudiera haber un aumento de capital pero en que no haya una situación desventajosa para los accionistas minoritarios es decir tendrían todos las mismas podrían ir al mismo precio recuerden que el grupo Cueto Amario Qatar en un primer momento cobraban un 14,5% de interés anual y por lo tanto se estimaba que para salir del dip iban a ser dos años era un 14,5% más un 14,5% más un FI de salida un 2,5% que eso da 31,5% que los periodistas comúnmente informaban un 32% y ellos iban a ir a un aumento de capital en ese momento con un 32% de descuento respecto a los demás accionistas seguirá subiendo el cobre por lo que yo dije en la exposición uno estima que el crecimiento de China que este año sería el único bloque del mundo que tendría mostrando un crecimiento positivo pero un magro 1,2% según FMI y Banco Mundial estaría creciendo a tasas del 9% el próximo año si efectivamente el cobre crece perdón China crece a una tasa del 9% indiscutiblemente el cobre ojalá lo pudiéramos ver como en años anteriores nuevamente en niveles de 4 dólares es buena idea invertir en Pucobre la verdad es que desconozco con cuánto es el desarrollo de esta empresa pero habría que verlo lo voy a lo voy a analizar a futuro cómo se ve el precio de la acción de AESGENER a corto plazo a ver en AESGENER yo lo pasé someramente nosotros tenemos un precio objetivo ahí de 185 pesos por acción que parece sumamente atractivo AESGENER tiene un 90% de avance en Alto Maipo recordemos que en Alto Maipo hay obras de ingeniería que implican túneles por 70 kilómetros son 70 kilómetros de túneles y quedaría entonces apenas un 10% para materializar ahora se asume se asume que están todos los permisos y bueno la empresa así lo ha comunicado están todos los permisos medioambientales aprobados todos los permisos de impacto ambiental están todos aprobados ahora qué es lo que sucede yo veo que en el mercado existe incertidumbre efectivamente si el día que se dé el vamos que esto debería ser a fines de o sea en el segundo semestre de 2021 debería entrar en operaciones Alto Maipo con más de 500 megawatt de potencia lo cual sería una noticia formidable para la compañía yo creo que existe el temor en el mercado que haya algún tipo de recurso todavía que pueda presentarse desde el punto de vista legal que frene su entrada en operaciones legalmente no existirían más recursos y la empresa en ese sentido también se ve con crecimiento de vida y también se está concentrando se está concentrando precisamente en energías renovables no convencionales la generación hídrica es una generación de energía renovable pero lo que se cuestiona es que precisamente se haya desviado el curso de las aguas con estos 70 kilómetros de túneles y que el daño ecológico sea muy grande vamos a ver qué es efectivamente lo que pasa y yo creo que es el temor que existe el desviar estas aguas que efectivamente se devuelven al río pero se devuelven bastante más abajo del lugar en que se toman después cuánto afecta la inversión que tiene Andina en Argentina a su patrimonio la verdad es que Andina Argentina yo diría que aporta más que quitar no es el caso de otras filiales lo que pasa es que cuando se ha producido depreciación en los tipos de cambio y no solo en Argentina sino que también en Brasil recordemos que Brasil es un ejemplo también de depreciación de la moneda y fue lo que llevó a la TAM a perder la plata que perdió entonces yo creo que el el desarrollo que tenía en botella Andina en Argentina no lo cuestiono lo encuentro bastante bastante bueno porque en la cartera Falabella y no Sencosud cuando nosotros valorizamos Sencosud nos daba un precio alrededor de 1300 pesos por acción y la acción ya estaba en niveles muy cercanos Sencosud fue muy defensiva fue muy defensiva en tiempo de coronavirus porque tiene un 48% de levita provenientes de supermercados entonces al ser tan defensiva en tiempo de pandemia de confinamiento y de cuarentena tuvo todo ese levita positivo en cambio en cambio Falabella ha tenido ha sufrido todo el castigo por confinamiento y cuarentena y por lo tanto tiene todo ese potencial de recuperación en lo que son las tiendas físicas una vez que se abran por eso en este momento estamos en Falabella y Sencosud porque Sencosud ya ya ha materializado esta utilidad a pesar que hoy día entonces tenemos que Falabella tiene todos los mall plaza que se deberían abrir en un momento que ya se llegue a desconfinar y además sus tiendas sus tiendas físicas a pesar de tener un e-commerce bastante desarrollado el impacto también de las ventas no presenciales fue significativo y por lo tanto creemos que por eso el potencial de Falabella es tan grande ¿por qué? porque la la configuración físico-digital hace que la parte física esté fallando mucho entonces efectivamente hay una combinación físico-digital en la compra que hace que todas las tiendas físicas estén cerradas o muy afectadas por los procesos de cuarentena no así en Sencosud que como le acabo de decir tanto en Chile como en Argentina y en Brasil representan un 48% de lo que son supermercados para Sencosud y fue muy defensiva por lo tanto ya ese ese valor que se ve en el desconfinamiento ya no no es tanto para Sencosud ¿le dejarán a Falabella expresar intenciones de dejar a Argentina o es insignificante? bueno ya lo explicamos ya que representa más o menos el 1,6% de Levita por lo tanto tampoco es tan significativo pero el mercado recuerden que cayó un 2,45% mientras que Sencosud ese día subió el precio es decir estratégicamente la salida argentina para una empresa que tiene como imagen moda golpeó un poco el mercado ¿por qué no se incluye en banco en ninguna cartera? los hemos tenido vamos a ponerlos yo creo alguno o Santander o Banco de Chile o eventualmente BCI recuerden que nosotros revisamos las carteras todos los fines de mes eventualmente cuando nosotros veamos el punto de inflexión el punto de inflexión entre que entre que se empiezan a reabrir la economía empieza a tener mejores indicadores de 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 provisiones en fin en que veamos que que el castigo por la pandemia nos sigue impactando los resultados porque cuando uno va viendo hoy día la evolución de los bancos efectivamente todos los meses vamos viendo castigo en el retorno sobre patrimonio en el ROE entonces si vamos viendo todos los meses que que a pesar que que el lapso y parece significativo pero todos los meses vemos que los resultados son inferiores al mes anterior encontramos que todavía no es el momento para entrar en los bancos pero sí puede ser atractivo si uno piensa en un banco de Chile o en un banco Santander que son bancos grandes que tienen que haber aprovechado estos momentos de de estos 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 créditos focar y también con impulso del gobierno pero todavía no se han materializado en los números entonces no estamos viendo que los números traduzcan ese impulso o ese empuje ¿qué tanto puede afectar a la bolsa chilena la actual situación en Argentina o hay información de móvil que varias empresas están saliendo de ese país? A ver aquí hay dos cosas que se cruzan y a ver en Argentina efectivamente la cuarentena fue más larga que en Chile pero como yo mostré también la situación de muertos por millón de habitantes menos de la mitad de lo que tiene Chile recordemos que también venía de una administración anterior la administración de Macri si ustedes la miran en los cuatro años hubo tres años de recesión y el país se entregó con un 35% de pobreza yo creo que cuando se produzcan los desconfinamientos Argentina tiene un potencial de crecimiento significativo porque además es un país que tiene muchas riquezas naturales o sea para los que lo conocemos las bombas de petróleo trabajan solas el ganado se alimenta solo es un país que es tiene muchas riquezas naturales tiene también activos que aquí en Chile no se tienen por ejemplo en el mundo de la publicidad u otras cosas que aquí en Chile todavía estamos en desarrollo allá son bastante desarrollados entonces las empresas no solo están saliendo de Argentina vean ustedes por ejemplo Ripple la última noticia que comentamos está vendiendo aquí en Chile su sector inmobiliario qué pasa en los momentos de crisis yo necesito caja y empiezo a evaluar cuáles son los negocios que efectivamente han sido menos rentables ya ni siquiera estoy mirando a lo mejor uno o dos años hacia adelante sino que estoy viendo que los negocios son menos rentables y esos negocios menos rentables se desechan en este momento y se invierte precisamente en los negocios que son más rentables pero potencial de crecimiento yo creo que hay en Argentina y no sé si es porque también hay estrechez de caja aquí en Chile pero se juntan las dos variables o sea hay un momento también aquí en crítico en que todos los países estamos sufriendo la pandemia vean ustedes también Brasil Brasil pasó un momento bastante más apretado tiempo atrás tampoco hoy día es tan fácil desempeñarse en ese país empresas como Sencosud que ya llevan muchos años han cambiado a varios gerentes en Brasil en Argentina pero que también ha aprendido desempeñarse en condiciones adversas ahora qué es lo que pasaba en Argentina por ejemplo que dificultaba la gente Sencosud pero que ellos también lo han sabido sortear es que en Argentina había una norma en que los productos por ejemplo que se venden en supermercados que se venden en el retail tienen que tener un porcentaje de manufactura nacional pero la gente Sencosud dice bueno nosotros aprendimos a importar el motor la carcasa la tapa y hacer el proceso de ensamble en Argentina entonces ahí tienen ellos la mano de obra que le demanda la ley por ejemplo de ese tipo de regulaciones entonces también hay que ir aprendiendo a desempeñarse en esas circunstancias circunstancias que por ejemplo Sencosud las hace muy bien si quiero comprar en Vapores Hoy se debe comprar en Vapores Osa o Vapores a ver Vapores Osa es una opción que surge del aumento de capital por lo tanto y tiene fecha de expiración el 24 de septiembre es un derecho cuando se cuando se cuando se anuncia el aumento de capital los accionistas que tenían acciones de Vapores les surge un derecho a suscribir acciones de Vapores a 0,0241 dólares por acción aproximadamente 19,2 pesos por acción entonces la Osa es un derecho a suscribir acciones Vapores si la persona no está es mejor que compre Vapores porque puede a lo mejor llegar tarde al proceso de suscripción de opciones y por lo tanto es mejor ¿por qué? porque en estos días y cuando ya estamos cada vez más cerca del vencimiento el precio de la opción no es más que el diferencial de precio de la acción con el precio de suscripción al cual tiene derecho a suscribir por lo tanto mejor ya en esta fecha comprar directamente Vapores vamos a alargar un poco el webinar que era hasta las 18 horas vamos a seguir contestando porque hay hartas preguntas y es preferible que ustedes como clientes como personas que han asistido a este webinar se vayan muy contentos y satisfechos y esa es la idea ¿qué piensa que va a ser el AN y cuál de las opciones beneficiarían a los accionistas minoritarios? yo creo que que hoy día quedan dos propuestas sobre la mesa principalmente la primera es que el grupo Cueto Amaro y Qatar acepte las disposiciones que fijó el juez Garrity y que digan efectivamente nosotros aportamos los mismos 900 millones más los 250 que habían recaudado a través de otras fuentes y cobramos los intereses que correspondan porque nos interesa sacar la empresa adelante aunque no haya capitalización y eso va a implicar entonces que se pudiera aprobar prontamente en caso que ellos desistan de ir tenemos sobre la mesa y esa es la ventaja para la compañía está sobre la mesa la oferta de Jefferies entonces la oferta de Jefferies está sobre la mesa para el tramo A por los 1300 millones de dólares y para el tramo C por los 900 millones de dólares adicionales por lo tanto el juez tomó también esta decisión yo creo sabiendo que existe una oferta de respaldo y claro 26 millones de dólares menos que es la oferta de Jefferies si uno lo piensa en un horizonte de dos años con un capital de 2200 millones de dólares que se está prestando realmente la tasa de interés es marginal o el ahorro es marginal pero yo creo que la buena noticia ya se produjo que no habría capitalización lo que está faltando hoy día es saber qué va a pasar con los acreedores antiguos los que los que tenían los bonos de la empresa por 10.600 millones de dólares y no se ha dicho nada respecto de ellos y cuánto va a ser la quita si van a van a poder tener algún derecho preferente en un futuro aumento de capital en fin pero si el juez Garrity ya desechó esto para el tramo C lo más probable es que ellos tampoco vayan a participación y si vayan a tener que a lo mejor tener a lo mejor algún tipo de acuerdo en ese sentido ¿por qué está tan castigada Parque Arauco? precisamente porque no hemos visto que se abran las puertas de sus malls efectivamente es una empresa que ha estado con las puertas de los malls cerrados reportó los resultados y estos dieron cuenta precisamente ¿por qué? porque los locatarios también tuvieron una muy buena práctica los locatarios de Parauco Mall Plaza y Sencochop hay que decirlo tuvieron una muy buena práctica de no cobrarles arriendo a los locatarios es decir mientras los locatarios no pudieran estar operando no parecía justo cobrar estos arriendos y estos malls no cobraron esos arriendos a sus locatarios por lo tanto también dejaron de percibir hasta los ingresos mínimos que pudieran obtener o incluso un ingreso basal el que fuera una proporción del canon de arriendo no porque estas castigadas principalmente por confinamientos y y y proceso de reapertura que se ha retardado no que eso va a depender un poco como vayan siendo las fases en cada una de las comunas en que tiene mall y eso va a ir entonces reportando y va haciendo que la empresa vaya recuperando terreno la baja a los bancos santander y chile ya 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 lo comentamos la baja de la bolsa la baja en bolsa a la banca principalmente chile santandera que se den especulación plebiscito u otras razones principalmente a los roe o sea el roe que hoy día está presentando el banco de chile es un 13% el banco santander un 11 bancos que en tiempos normales rentan un 20 y un 17 efectivamente hacen que los resultados estén más bajo de lo esperado también no se ha visto que si también en negocios más financieros pero también pudiera empezar a darse ahora entre agosto y septiembre que el retiro del 10% muchas personas fueron y prepagaron sus créditos entonces al prepagar crédito o por lo menos ponerse al día en sus cuotas esto debería tener un efecto positivo en las provisiones que las provisiones cargan negativamente los resultados de los bancos por lo tanto el retiro del 10% que acordemos que puede ser hasta 20.000 millones de dólares de los cuales el banco central asume que por lo menos 10.000 van a consumo esa parte esos 10.000 también van a prepagar crédito por lo tanto vamos a tener en algún momento una mejora también hay que ver cómo son cómo operan también los créditos los créditos Fogape perdón de que está dando el Estado a las pymes que estos tienen que ir materializándose de alguna manera en que hay algún mayor respaldo hacia las pequeñas y medianas empresas y esto debería ser entonces que en algún momento las colocaciones empiecen a aumentar y empiecen a reportar un crecimiento en colocaciones que sea significativo qué opinión tenemos de ILC recordemos que ILC tiene como una de sus principales inversiones el negocio de clínicas clínica bicentenario clínica también tabancura y el negocio AFP entonces pensemos pospandemia y cercano a plebiscito el tema de previsional a pesar que a lo mejor no hayan cambio creemos que el tema previsional es va a lastrar o debería digamos ser un tema relevante dentro de la normativa por lo tanto yo preferiría no estar en empresas reguladas lo mismo que IAM entonces ILC ya acabo de decir que tiene inversiones significativas en lo que es AFP y el negocio AFP es un negocio cuestionado más allá de si lo hacen bien o lo hacen mal o que las pensiones sean bajas no porque la AFP se roba la plata aquí por lo menos con el retiro del 10% quedó demostrado que la plata existía porque había personas que cuestionaban incluso que si existieran esas inversiones entonces por lo menos quedó demostrado que las platas sí existen y están invertidas en distintos papeles alrededor del mundo y en Chile también pero el negocio del AFP va a seguir siendo cuestionado el ruido eso daña la acción el IAM lo mismo IAM es la la matriz de aguas andinas el negocio del agua y los derechos de agua va a ser un negocio que va o sea los derechos de propiedad sobre el agua es un tema que va a ser tema digamos para el plebiscito por lo tanto yo preferiría no estar en ninguna de las dos si recomendamos comprar más vapores para obtener venta resacada de acciones preferentes puede efectivamente ser una alternativa pero yo creo que el diferencial de precio en la medida que japa cloy vaya reportando resultados ya es una buena decisión después si bien existe un precio objetivo cómo se comportaría aquí a la próxima semana del aumento capital vapores vapores precisamente está presionada por el aumento capital entonces en la medida que el aumento capital sea lo más exitoso posible que en una primera etapa se suscriba un mayor porcentaje eso va a ser una muy buena noticia para la compañía creemos que el precio al cual se está colocando 19 19,2 pesos es un precio atractivo por lo tanto se debería suscribir parte importante y eso debería tener un efecto positivo en las acciones cuáles cuáles son las proyecciones del ipsa diciembre 2020 del plebiscito también nosotros pusimos que a principio de año eran 4.500 puntos lo que estamos estimando y que hoy día son 4.250 el plebiscito también publicamos algo escrito también salimos con otros analistas de otras corredoras yo creo que el plebiscito es una forma de descomprimir la presión social entonces el plebiscito si bien no puede a lo mejor escaramuza de desordenes que encuentro si uno lo ve a nivel agregado más allá del resultado es una forma de descomprimir y de evitar yo diría que el plebiscito evita un estallido social 2.0 es decir si se suspende el plebiscito lo veo más riesgoso aunque haya cuarentena aunque haya pandemia aunque tengamos contagios una suspensión del plebiscito lo veo mucho más riesgoso que el hecho que se haga el plebiscito y ojalá en el plebiscito eso sí haya una alta participación porque esto le daría legitimidad a cualquiera de las opciones que gane si gane la prueba gane el rechazo pero también lo que uno ve de los analistas internacionales un país que no tiene certezas es un país más inseguro que un país que tiene certezas por lo tanto si hay un plebiscito y hay una alta participación esto daría estabilidad por lo tanto el plebiscito es es una una válvula es una imaginemos que estamos en una olla presión es una válvula que permite descomprimir las presiones sociales y por lo tanto evita como dije anteriormente un estallido social 2.0 respecto de cómo se suscribe la acción eso lo pueden consultar entonces con la parte operacional de renta 4 santander y banco de chile entonces dijimos que sí que sí que estamos recomendando la el abse y el significativo para incorporarlo en nuestra cartera vamos a ver en el timing ya una cuestión de qué momento lo hacemos pero si son acciones que están efectivamente muy castigadas si tenemos algún supuesto valorización del oro blanco y norte grande respecto a norte grande oro blanco recordemos que la sociedad cascada la sociedad cascada a través de las cuales se tiene el control de SQM son norte grandes dueña oro blanco oro blanco dueña calichera calichera de SQM y por otra parte está nitratos que dueña de potasio y potasio dueña de SQM qué pasa con esta sociedad de inversión estamos viendo los resultados recién de aumentos de capital pero aumentos de capital que en esta sociedad de inversión siempre son para ir teniendo el control de cada una de ellas y de esa forma a la vez de esa cascada tener el control de SQM por lo tanto más que por un tema de valoración en que en algún momento algunas parezcan con un exceso de castigo o incluso con premio por este sistema de cascada algunas tienen premio respecto de lo que debería ser su valor económico yo recomiendo o no recomiendo estar precisamente en la única empresa que tiene chipenea por decirlo de alguna manera la empresa productiva entonces la opción es estoy o no estoy en SQM esa debería ser la pregunta a mí personalmente ya no 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 me agrada estar en las sociedades cascadas porque efectivamente de repente hay un aumento de capital en una después hay un préstamo hacia la otra en fin entonces no 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 me agrada digamos a pesar que en la cascada finalmente cuál es la única empresa productiva SQM por lo tanto la pregunta es me conviene estar en SQM o no estar en SQM en este momento no la tenemos dentro de nuestra cartera recomendada y esa es la respuesta qué podría pasar con Enjoy yo tengo entendido que Enjoy ya ya llegó a acuerdos con los acreedores y los acreedores van a a capitalizar su deuda más que eso no sé efectivamente respecto a Vapores Osa o Vapores ya en esta altura es preferible entrar a Vapores creo que ya hemos contestado casi todas las preguntas por lo tanto cualquier cosa lo dejamos para el próximo webinar que lo hacemos todos los intermedios de mes entonces creo que eso ha sido todo por hoy día respecto a la empresa que podrían correr más riesgo en todo el triunfo de la prueba ya lo dije anteriormente yo creo que el plebiscito en sí va a ser algo que ayude a descomprimir la presión social más que ayudar a comprimir y después de la prueba tenemos dos años en que se realce una nueva constitución entonces después van a venir ver si va a ser mitad constituyente y mitad senado si van a ser todos constituyentes entonces queda harto por hablar de eso pero yo no veo un efecto así directo en alguna empresa en particular eso sería todo por hoy día muy amable y gracias por todos ustedes gracias